Si del apoyo de la banda y la bendición de la Virgencita de Guadalupe ¿Se la saben? Cuando la luna se empieza a ocultar Y la luz nos comienza a incumbrar Empiezan a sonar las campanas De la basilica Para anunciarnos que pronto Un nuevo día va a comenzar Y para todas las criaturas del mundo La vida tiene que seguir ¿Cómo dice? Y desde allá arriba en el cielo La madre del creador Nos cuida, nos ilumina Y nos manda su bendición Virgen Morena Tu raza te canta esta canción Con tu bendición Y cuando la noche empieza a caer Que se oiga la banda del palacio como dice Y las luces se empiezan a encender Se ilumina de estrellas Toda la constelación Pues la cubre con su manto La Virgen de México Virgen Morena Gracias por darnos un día más Con tu bendición Como dice mi raza Esas pinches palmas Virgen Morena Virgen Morena Tu raza te canta esta canción Que bonito se oiga la banda del palacio como dice Que se oiga la banda del palacio como dice Con tu bendición Virgen Morena Que se oigan esas palmas hasta la basílica de Guadalupe Hey, 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 hey Que se oigan esas palmas hasta el cielo Que se oigan esas palmas hasta la basílica de Guadalupe ¿Cómo dice? Virgen Morena Que bonito se oye, me cae Que se oigan hasta el cielo como Virgen Morena La última vez hasta la basílica Virgen Morena Están contentos cabrones Pues cómo no vamos a estar contentos No cualquier día se cumplen 40 años Ininterrumpidos de rock and roll 40 años de rock and roll de México para el mundo Que se oigan ese aplauso para el maestro